Mis seguidores me traumaron. Lo que pasó fue que hace unos días subí un video a mi cuenta secundaria de TikTok en el cual probaba un filtro que te decía cuál era la parte más atractiva de tu cara. Probé el filtro ahí, haciéndome el lindo, y salió que la parte más linda de mi cara son mis ojos. Pero esto no termina acá. No iba a ser un video tan pelotudo. Al bajar a leer los comentarios me encuentro con que mucha gente me pone qué bonitos ojos tienes. Cuando vi los primeros comentarios pensaba que era un piropo, pero después me di cuenta de que se trataba de la letra de alguna canción. Y me pareció muy tierno porque solamente conozco una canción que dice eso. Pero después de unos días me entró una duda. ¿Desde cuándo la canción de Carlos Rivera se volvió tan viral recientemente? Así que me fui directo a YouTube y busqué Qué Bonitos Ojos Tienes. Entré a la primera canción que me apareció y me llevé una sorpresa. Qué bonitos ojos tienes, quiero chuparte el pene. Con todo respeto, espero no te moleste. Está cerca de diciembre, ojalá no te enfermes. Y que no te dé fiebre para que tu malo entieras.